La verdad es que según han ido pasando los años, los jugadores de la NFL se han ido ganando una fama de personas inestables y de personas que tienen muchos problemas con la ley, hasta el punto de que USA Today tiene una base de datos pública en la que puedes ir y mirar todos los jugadores arrestados que han jugado por algún equipo de la NFL desde el año 2000 hasta la actualidad. Y debido a esto es normal que la gente se pregunte si la NFL tiene un problema de delincuencia entre sus jugadores, pero la verdad es que si miras los números, realmente la tasa de delincuencia en la NFL es más baja que la media. Segundo los estudios publicados en 2015-2017, la tasa de arrestos del ciudadano medio estadounidense de entre 20 y 39 años es un 30% mayor que la tasa de arresto entre los jugadores que forman parte de la NFL. Pero esto no pinta la imagen completa, porque hay una cosa muy peligrosa que se esconde si miramos estos datos más en profundidad. Si recogemos datos de todos los arrestos realizados a jugadores de la NFL desde el año 2000, podremos ver que cosas como la violencia doméstica o la agresión están en tercer y cuarto puesto en la lista de causas por las que se produjeron dichos arrestos. Y lo que es aún más alarmante es la facilidad que tienen algunos jugadores de la NFL para evadirse de cualquier tipo de cargos por estas acusaciones. Vamos a hablar por ejemplo de Adrian Peterson, que fue denunciado en 2014 por maltrato infantil después de castigar a su hijo de 4 años golpeándole con una vara de madera y dejándole heridas en la espalda, trasero, genitales, tobillos y piernas. Debido al calibre de jugador que es Adrian Peterson, este fue uno de los casos más seguidos durante la temporada y el propio Peterson acabaría en la Commissioners Exemplist, una lista en la cual se coloca a jugadores que están teniendo algún tipo de proceso judicial grave para que no puedan jugar hasta que ese proceso concluya. Peterson acabaría no pudiendo jugar durante la temporada 2014 y evitaría ir a la cárcel debido a que confesó ser culpable para de esa forma rebajar su sentencia que acabaría siendo de 4.000 dólares y 80 horas de servicio comunitario. Un año después, en 2015, Peterson volvería a jugar sin ningún tipo de problema y de hecho seguiría jugando hasta 2021 y a día de hoy sigue siendo aclamado como uno de los mejores animes de la historia y es seguro que acabará en el Hall of Fame. Y para los que vengáis a comentar algo del estilo de, bueno, oye, seguro que aprendió su lección y ya está, hay que perdonar a todo el mundo. Tenéis razón, pero el tema es que el propio Peterson dijo en 2018 que seguía utilizando un cinturón para pegar a su hijo como forma de castigo. Y es ahí donde está gran parte del problema. Si eres lo suficientemente bueno y generas suficiente dinero, la gente va a hacer la vista gorda. Es por eso por lo que de Sean Watson puede agredir sexualmente a más de 20 mujeres y después de meses de discusión se lleva 11 partidos de sanción y por lo que Mataraisa, que es un Panther rookie que no genera tanto dinero, desaparece de la liga en dos días. Y no estoy diciendo esto para excusar a Mataraisa, de hecho todo lo contrario. En mi opinión, ojalá se vaya a la cárcel y en mi opinión, ojalá de Sean Watson también se fuese a la cárcel. Pero por desgracia, este es un problema que no empieza en la NFL, sino que empieza mucho antes. Y la raíz de la cuestión está en la estructura deportiva de Estados Unidos. En muchas partes del mundo, las instituciones deportivas son, digamos, independientes. No están ligados a ningún colegio, ni a ninguna universidad, ni nada. Lo más común es que empiezas a practicar un deporte en el colegio, pero cuando llegas al instituto, pares a jugar al equipo de tu ciudad. O si eres lo suficientemente bueno, que algún scout de un equipo grande de tu región te fiche para su cantera. Mientras tanto, en Estados Unidos, empiezas a jugar en el instituto. Y de el instituto pasas a college, y de college pasas a la NFL. O por lo menos ese es el camino que lleva el 99% de los jugadores. Y para ver por qué esto es un problema, vamos a ponernos en un supuesto práctico. Imagínate que eres un director de un instituto estadounidense. Y de repente, un año, llega un chaval que tiene un potencial increíble. Vamos a decir que es un quarterback como Trevor Lawrence. Que desde su primer año de instituto, prácticamente, todo el mundo sabía que iba a llegar lejos en la NFL. Lo más probable es que el equipo de tu instituto empiece a ganar muchos partidos. Y que empiezan a venir scouts de buenas universidades a ver jugar a ese quarterback. Debido a eso, padres que quieran que sus hijos lleguen lejos en el fútbol americano, los van a traer a estudiar en tu instituto para que puedan jugar con tu quarterback estrella. Lo cual va a hacer que tu equipo sea mejor, gane aún más partidos y su popularidad aumente aún más. Y esto no solo te va a traer más estudiantes, sino que es probable que te traiga subvenciones por el talento deportivo de tu equipo. Y gracias a estas subvenciones, puedes hacer cosas que siempre has querido hacer en tu instituto. Puedes mejorarle el equipamiento de la clase de ciencias, que te lo llevan pidiendo los profesores durante años. Puedes pagar mejor a estos profesores. Y oye, quién sabe, si sobra un poco de dinero, igual puede colarse un poco en tu bolsillo. Y mientras tanto, todo el mundo en tu comunidad te está adorando, tanto a ti como a tu quarterback estrella. Pero supongamos que en el último año de instituto de este chaval, con 17 años, se va de fiesta, se emborracha y agrede sexualmente a una chica. Esto puede tirar abajo toda tu institución. Puede hacer que las subvenciones dejen de llegar. Puede hacer que pierdas esa posición de poder que tienes. Así que decides ocultarlo. Decides reunirte con el chaval ante las acusaciones. Y decirle que tenga mucho cuidado con lo que hace. Que no quiere fastidiar su futuro ni el tuyo. Y le dices que quizá haga algo de trabajo por la comunidad para que la gente se olvide de todo este lío. Y lo hacen. Debido a la popularidad del jugador, al buen trabajo por la comunidad que está haciendo, pasan unas semanas y la gente se olvida de todo. Y esto que os acabo de contar, pasa en high school, pasa en college. Básicamente he tomado la historia de Matt Araiza y os la he contado. Y pasa en la NFL, con casos como el de Adrian Peterson. Enseñamos a estos chavales, desde muy pequeños, en el colegio donde están aprendiendo a ser formados como personas, le enseñamos, oye, si eres lo suficientemente bueno en el fútbol, da un poco igual lo que hagas. La gente va a mirar para otro lado. Y es por eso por lo que acabamos con comportamientos como el de Sean Watson. De gente que no sabe tomar un no por respuesta o no puede admitir que han hecho algo mal porque nunca les han dicho que lo que hacen está mal. Y por mucho que nos quejemos en Twitter o por mucho que hagamos vídeos como este, es algo que no va a cambiar porque es parte de la cultura estadounidense, esta estructura deportiva. Y eso es algo que me deja con muy mal sabor de boca. Porque cada vez que he pasado estas cosas, como las que he hablado en el vídeo, me hace preguntarme, ¿y por qué sigo una liga que hace cosas como esta? Que permite que pasen cosas como esta. Tengo que admitir que soy bastante hipócrita haciendo un vídeo como este porque yo soy parte del problema. Me gusta mucho el fútbol y voy a ver la NFL igualmente. Aunque pasen cosas como lo de Sean Watson, lo de Matt Araiza, años y años también. Pero por muy hipócrita que sea, afortunadamente puedo decir que en la NFL, por cada persona como de Sean Watson, hay un Loren Duverrey Tardif, una persona que en 2020 dejó de jugar en la NFL para ejercer como doctor durante la pandemia. Que por cada Adrian Peterson hay un Charles Tillman, con su Cornerstone Foundation, que se dedica a recaudar dinero para ayudar a niños enfermos en la zona de Chicago. Y para traérmelo a mi terreno a los Indianapolis Colts, por cada Marvin Harrison, que es una leyenda del equipo, pero que fue acusado de asesinato, tenemos un Yannick Ngakwe, una persona que al poco de llegar a Indianapolis ya estaba pidiendo por Twitter que profesores de la zona le mandasen sus wishlists de Amazon para poder comprarle todo lo que necesitasen para mejorar las aulas y mejorar la educación de los niños en la zona. Y si tú también te has quedado con una sensación de decepción con la NFL, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, en el que hablo de todos los motivos por los que el fútbol americano es el mejor deporte del mundo. Es una verdadera carta de amor al deporte que te recomiendo que veas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!